Fue estoy Hasta yo me veo más susto al mirarme en un espejo Fue estoy Estuve feo de chiquito y este feo era de viejo Fue estoy Siempre crecí tener una novia bien bonita Pues que paso que por feo lo que agarré fue tan solo otra feita Fue estoy Yo recuerdo que mi mamá hasta lloraba de tristeza Fue estoy Tengo barros en la cara y muy grande en la cabeza Sí, sí, sí que pues estoy Ya mi papi me decía no sé por qué naciste Mis amigos se reían de mi carota de chiste Y en la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos Y resulta que en el día asusto a niños chiquitos Pienso ya ponerme en cero en tratamiento de belleza Para que rezan el barro si me lime la cabeza Ah, sí, sí, sí Que feo estoy Me contratan para estar ya en películas de horror Que feo estoy Porque asusto a los leones con el lento de lo peor Ah, que feo estoy Cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices Usanitos muchisosos que comen mis cicatrices Ah, que feo estoy Pues siempre estoy eructando y me echo gases por doquier Ah, que feo estoy Pues me escargo las narices mientras me apestan los pies Ah, que feo estoy Hablo con la boca llena salpicando a los presentes Y pa' acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan siete dientes Tengo una pata de palo y una mano de la espuma Tengo una joroba verde y una barriga cabruma Pienso ya ponerme en cero en tratamiento de belleza Para que rezan el barro si me lime la cabeza Tengo una pata de palo y una barriga cabruma